La coordinadora del Centro de Formación y Servicios Psicológicos de la UNAM, Silvia Morales, explicó que la exposición a eventos traumáticos como el sismo del año pasado, distintos tipos de violencias o las noticias falsas, pueden derivar en el corto o largo plazo en padecimientos psicológicos. Gran cantidad de personas, más de las que esperaríamos, más del 10% reportan padecerla. Y de este 10%, una de cada cuatro pueden desarrollar un trastorno o padecimiento psicológico derivado de los eventos vividos. Por ejemplo, algunos estudios nos indican que cuando las personas reportan haber vivido eventos violentos, perdón, eventos violentos como de tipo emocional, también reportan altos índices de tristeza a lo largo del día para desarrollar depresión. En otros casos podemos ver que sienten miedo, excesivo, persistente, sin razón aparente, cuando se ha vivido violencia de tipo físico y emocional. Puntualizó que a manera de prevención, la UNAM cuenta con un sistema de atención en donde se establece el nivel de afectaciones en las personas. La identificación de síntomas de reexperimentación, de miedo, de insomnio, de ansiedad, tienen que ser atendidos de manera oportuna, puntual y exitosa a través de la capacitación de nuestros estudiantes a cargo y de los profesionales de la salud que dan supervisión a nuestros estudiantes para dar un servicio de calidad. Ahora tenemos 30 líneas de atención a distancia que nos permiten hacer este trabajo de incorporar en el sistema de atención que tenemos detección e intervención breve de problemas que ponen en riesgo la salud mental y hemos generado convenios de colaboración internos, por ejemplo, Facultad de Medicina y Psicología, como externos con el Senapred a nivel nacional o internacional con la Organización Panamericana de la Salud. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.